Y volvemos con esta serie que no le interesa a nadie Y volvemos con esta serie que no le interesa a nadie Y me ha gustado la vida Bueno, hola, ¿qué hace? ¡Vamos, güey! ¡Vamos! ¡Ah, pero! ¡Bébé, voy a morir! ¡Ayuda! ¡Ay, güey! ¡Ay, estoy mal! ¡Ay, güey! ¡Estoy borracho, estoy borracho! ¡Un capito por aquí! ¡Váyase! ¡Váyase la vera! ¡Ay, me ha salido! ¡Ay, no, 3 de fe! ¡Voy a quedar último! ¡No, manquí! ¡Ah! ¡Ah, güey! ¡Voy a morir! ¡Ah! ¡Ah, no, manquí! ¡Voy a estar de donde más aquí! Me dio uno en los nombres ¡Quito! ¡Ahhh! ¡Ah! 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 Bueno, aquí volvemos El capo cañoneri El capo cañoneri Me voy a morir Me voy a morir solo Nada más ¡Veis, estoy cogiendo ninguna moneda! ¡Ayuda! Hola, ¿qué haces primero? ¡Ayuda! 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 ¡Te voy a alcanzar perro! ¡Te voy a alcanzar! ¡Ya que no me escucha! ¡Pero igual te voy a alcanzar perro! ¡Lo voy a alcanzar! ¡Ah! ¡No! ¡Ya no lo alcanzo! ¡Uy! ¡Ayuda! 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 Bueno, ahora sí es el primerito A ver si cogen unos... Al menos que no ¡Ya me está comenzando a picar! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Vamos con cuidado! ¡Ya me está alcanzando! ¡No manches! ¡Aquí es donde me había hecho perder este wey! ¡El mismo! ¡Ah! ¡Aun! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Por aquí! ¡Por acá! ¡Esto va a ser histórico pa' mí! ¡Esto va a ser histórico... ¡Para que nunca he llegado a ser... ¡Extreme! ¡Eso va a ser histórico! ¡Nunca ganó un extremo! ¡A ver si! ¡A ver si me alcanzo perro! ¡Ahhh! Si, vale, esto lo toca Gane un estrum por primera vez Y primero, y eso que fue este trono No manches Los siguientes lo tengo Entonces vamos a poner mejor asaltarnos ¡Es el odio! ¡Ay, uy! Ablazamos a alguno Lo malo que me está cuando se desliza Yo creo que no voy a coger ninguno Es como las monedas No voy a terminar cogiendo nada Uy, cogí todo eso Vamos más o menos Y la de malos cerdos me termino Usando esas frutas A ver si no la cago y cojo Y a ver, cogimos este loot Ese loot también Uy Y ganamos Ahora si voy a usar el super ¡Ahhh! 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 ¡Güey! ¿Cómo hice esa boltereta? No tengo la luz No No me voy a buscar otro modo Este que no lo llevo Además como este juego no lo juego nunca Casi nunca lo juego esto Entonces Como nunca juego, casi nunca juego este juego Pues voy malísimo ¿No? Yo como 3 meses con el juego No, yo como desde que tengo el celular lo tengo Yo cuando tuve el celular Bueno Yo cuando, este, cuando me compraron ese celular Pues este... ¡Belly, soy inmediato! Cuando están Un... Cupa, 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 po YPF focusing Me dio pesa continuar con El juego Ufff, como de los 3 meses que lo tengo No... Lo dejé educar como... Se me ha bajado Esta réfl raincare es, es cortisima Esta rallaga menjos ¡G for God! ¿Que haces tú la carrera? Ve que me hago Hola, ¿qué haces? Y 200 Para el carro No vamos a usar la red para este Bueno, bueno Tengo otros videos que tengo activados Pero no los subo porque sí ¡BOOM! Adiós, esta era Creo que fue la que golpeó Voy por el camino de la TNT Porque sí Porque quiero y porque se me da la puta gana Porque se me da la regalada gana A ver si yo vamos al podio A ver, a los dos y a los tres Corre, corre, perdón En serio, quedé quinto Ahora sexto No, esta la pierdo Así, así la pierdo Bueno, yo voy a gastarme bien más En esto No, listo, listo Llegamos al podio De nuevo Y dos Bueno, ya no puedo jugar Así que vamos a otro mapa a jugar Aquí el de la luz Aquí el de la luz Corre, vamos Este ¡Ay, qué puta perra! Eso tengo No manches No entiendo por qué hay goles No sé No sé a quién golpea Pero a quién le interesa Corre, güeya Eso es un huevo y la mitad del otro Ah, pues es el perfil ese Pero no es una La luz No es una luz Eso sí ¡Ah! solo a ver tanto dinámica por acá y corre wey a ver si lo salto no, no, si no lo salto No me canto ni para mí Tercero, a lo último, no mames No sé, este no lo tengo completico Pero igual ya hay que jugar A ver Bueno, creo que hoy podría subir todos los archivos esos que tengo de verdad, eh No se lo cago, ay No, aquí ya abrí Gracias por las ayudas Pero ya, porque nunca los pregunté ¿Ves en el otro? En el otro video me use Me había olvidado manejar ¡Nos vemos! ¡Espérenos! ¿Quién es primero o qué? ¡Sí, a ver esta ruta suene! No 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 a la natedra A ver si desbloqueamos al cerdo ese Ya me va a morir el carro Ay no mames No ya 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 valí Vamos a colocar este A ver a ver para ganar moneditas pero igual yo ya valí Ay me voy a morir Uy ya ya Se me pegó Vamos Uy Va a usar el super al final no manches Va a usar el super al final Lo se lo se lo se Me llegó el creo que no Muy tarde ¿Quién vio lo haya? Ah no se puede ver Dos Bueno voy a subir estos al chacho La cima No 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 Gracias.